Hola a todos, este es un recordatorio de algunas actividades que si bien no son de puntaje, tienen que hacer al iniciar su curso. En este caso, como recordarán en el primer mensaje que les envié, tienen que dar una lectura somera de lo que es el contenido de esta experiencia educativa. En el área de contenidos encontrarán ustedes esta página que están viendo ahora, en donde en la parte de arriba vienen las entradas a lo que es mi curso, Información General, Dinámica de Trabajo y Calendario. En este caso, en mi curso, ustedes tendrán la oportunidad de ver lo que es el temario general de la experiencia educativa y con sus correspondientes módulos que se integran. Es muy importante que den una revisión general para que ustedes tengan en el entendido de que son varios temas que van acumulándose en secuencia en módulos, en los cuales ustedes verán que al finalizar la semana, 14 semanas de actividades, tendrán un puntaje alcanzado una vez realizadas las actividades integrales. Entonces, es muy importante que lo revisen para que tengan un panorama general como un mapeo de lo que van a tener durante estas 14 semanas que vamos a estar juntos. También es muy importante que vean la dinámica de trabajo, porque nos vamos a mover, vamos a navegar en espacios tales como foros, redes sociales y en mensajería de la bandeja de entrada de Minos. En esto, quiero recalcar que este tipo de cursos tienen un gran peso en lo que es la comunicación y la comunicación es importante para que ustedes estén en contacto conmigo y con los participantes de la experiencia educativa. La comunicación puede darse por mensajes en bandeja electrónica de Minos, por los foros o incluso en la red social en las cuales van a estar ustedes también inscritos para presentar ahí gran parte de sus trabajos. Revisen con detenimiento el tutorial de las formas de comunicación, de la dinámica de la experiencia educativa y posteriormente pasen ustedes a lo que es el calendario. Esto es muy importante porque les permitirá hacer una agenda de cómo estará todo el panorama de cada semana, las 14 semanas que nos van a reunir en esta experiencia educativa de ética contemporánea. Es muy importante que ustedes tengan esta revisión previa para que siempre estén en el entendido de cómo va avanzando el curso y cómo se van distribuyendo las actividades semana tras semana. Espero que con esta invitación para leer los contenidos ustedes tengan la oportunidad en esta primera semana ya de actividades formales de la experiencia educativa de revisar todo ese mapeo del curso para que estén ustedes con un panorama general de lo que vamos a estudiar. Espero que lo revisen y les mando un cordial salud.